Orale parodias, con toda la energía baja tu pinche celular Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Persona 5 Royale, somos... ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Y... Premier Hola Pepo Ah, hola Ya casi he llegado a la fecha límite No sé si lo conseguiremos Púdrete No sé si deberíamos conseguirlo, ¿me cachás? ¿Te cae bien, Haru? Ah, me cae como tú Ok No sé qué significaba ¿Alguien para el aviso? No podemos dormirnos en los laureles Pero son cómodos ¡Expresión en inglés! Me lo estoy pensando todavía El tiempo era cosa tuya Pero Haru se casará ¡Lol! Si no nos damos prisa No te preocupes, es una semana Estoy viendo cuándo vamos a tener que limpiar el palacio y todavía falta Podemos permitirlo, ¿no? ¿Me cachás, Pepo? No hay que hacer nada, güey No, 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 Pepo Las malas influencias están por doquier Vamos a ver qué maestro nos toca ahorita, güey ¿Será gay? No es gay, güey No Empecemos la clase arrancando donde lo dejamos la vez anterior Que la puta madre Profesor Orochimaru Acude a la sala de profesores inmediatamente, porfis Que soy Orochimaru, cabrón Mi papá era fan de Naruto Es viajar en el tiempo Ay, cabrón, eso iba a decir, güey ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años Pinches drogas Soy Benjamin Button, ¿lo has visto? Ay, tiempo libre, Kawakami Le amo El ABC del crafting A ver si está ¿No era el de hasta abajo? A ver ¿Artesanía básica? Sí, sí, sí Seguramente Pinches traducciones Es artesanía Ay, no me digas artesanía Sí, artesanía Acabaste básico No me digas básico Ah, volvió, güey Y entra comiendo rancheritos Hijos de su puta madre ¡Es Carlos! Pinche Carlos Le voy a hablar a Mario, ¿eh? En serio no saben ¿Quién me ha llamado? Bueno, a la clase Uf, podríamos hacer esto Más divertido, pero, ¿eh? Te estaba viendo el pito ¿Eh, bebé? ¿Por qué, Morgana? Ah, porque lo conozco Divertido Lo sé Me pongo pants Y estás ahí Te creen, gente ¿A dónde vamos ahora? Después de años Quiero ver cómo estás evolucionando ¿Estás libre hoy? Muchos de mis pacientes Han enfermado últimamente Me preocupa tu salud ¿Takemi? ¿Quieres ir? Espérame, güey ¿Ya la vamos a completar? Eh, no Porque el nivel 8 nada más ¿Tienes a la muerte? No, no, güey No tengo la muerte Tengo que ir A Shibuya 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 La muerte Por ahí en las bolsas de basura, güey México ¡México! 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 ¡Antar en el zócalo! Cuando vas caminando, güey Por un hermoso parque Te tropiezas Volteas Es un pie enterrado Así se siente México Así se siente México Así se siente México En la piel Hay que aprender a cantar bien Solo para hacer eso, güey Muerte Uh, podemos tener a Thanatos, güey Pisaca No, voy acá, güey Mandragora Sí, es barato No voy a gastar más en la muerte ¡Qué bueno! Deseo volver No voy a gastar más en la muerte Ya está muerto Hoy me pasó que detrás de mí Venía de este ¿La muerte? No, pero una persona Que estaba gritando ¿Qué te pasa, güey? En serio Estaba ¿Por qué me pisas? No eres parodias Iba detrás de mí Y estaba de ¡Ay, ay, ay! ¡Pinches películas piratas! Así Parodias ¿Qué? Estás volteando mucho Me agrediste sonóricamente Pero así estaba gritando El pinche güey Yo de qué quiero Pero yo no soy tú Vamos a hablar con Takemi, güey ¿Necesitas algo? Tengo Pues tú me hablaste Solo estaba preocupada por tu salud No hay nada de qué hablar ¡Tú me hablaste! ¡Pinche mujer! No me digas así ¿Por qué no le cuentas a Takemi lo de Oyo Amada? Hablaré con ella Vale ¿Iré yo para allá? Espérame Déjame tomar agua Porque si no va a salir medio rara la voz Ajá O sea, me dijiste que yo fuera para allá Pero tú saliste ¿Qué onda contigo, Itakemi? Para allá, o sea Usualmente eso significa entrar Y luego tú me alcanzas en el consultorio ¿De qué quieres hablar? Te pedí que no volvieras a venir aquí ¡Tú me hablaste! Solo estaba preocupada ¡Oh, doctora! ¡Doctora! Y tú también ¿Yo? ¿Sí? Tenía que hablar con usted enseguida Usted trabaja en el hospital que ha salido en las noticias, ¿cierto? ¿No? ¿El hospital de las noticias? ¿A cabrones donde están las malas notas? ¿Vas, parodias? Vaya, por Dios Está muriendo Me temo que todo el mundo ha pensado lo mismo Para atrás, señora Yo voy primero ¡Patea! ¡Órale, pinche vieja! Pero yo sabía que usted no era capaz de hacer cosas sonreras Que para atrás, mija, tiene prioridad ¿Qué ocurre? La mía acaba de llegar Usted ya se va No sé cómo te lo hago, ¿verdad? Eh, está bien, señor El jefe médico o llamada se ha entregado Lo manipulaba todo desde las sombras Resulta que él fue el responsable de aquel error médico Y que le echó la culpa a su subordinado ¿Eso es cierto? No Cagadísima, mi broma Quería ver tu reacción Aquí está la cámara La señora está conmigo La señora es la cámara Ha salido en los canales de noticias de todo el país Qué poca madre, güey Pobre El trauma que le vas a generar a... Ataqueme Ataqueme, güey Qué poca madre No lo he visto ¿Que no tiene tele? No ¿Por qué? Porque ahí se ve Yo se la quería aplicar y me la volteó Ves hija A huevo Ves hija, esos son modelos a seguir No como tu puta madre Va con la niña y le dice Ya ves, tu padre me la pela Ya decía yo que algo no cuadraba en esa historia Esa es la forma Así liga el papá, güey Denigrando a la mamá de la niña Sí es Dime que no han estado de calidad los episodios Va, señora La suscripción vale la pena Señora, ¿no quiere hablar? Ah, ¿soy yo? Creí que era el papá Yo sabía que alguien con usted no era capaz de hacerse Pinche cámara barata, güey Deja darle un golpe a la señora A ver si se destraba así ¡Error, doctora! ¡Eh! Pero, ¿qué es un error médico? Tú Técnicamente es correcto ¿Qué? Mi suegra le dice milagro, yo le digo error Y mi tío lo llama aborto Pinche vasectomía barata Sabía que Jorjito de la pinche cuadra No sabía lo que hacía Solo me cortó un huevo Y dije no pues Si no Tiene sentido Me puso una pelota de ping pong En vez del huevo ¿Qué? Es algo que no se debe permitir que ocurra ¿Lo del ping pong? Supongo ¿Se trata de una broma Enrevesada? ¿Qué es eso? Aquí está la cámara O llamadas se ha entregado Justo en el momento oportuno ¿Por qué? No importa Es demasiado tarde Eso no cambia el hecho de que no pude salvarla Lol Se va patitok Mi hua está viva ¿Quién es mi hua? La niña que ella quería curar ¿La otra niña? ¿Ah no es ella? No ¿Te acuerdas que ella quería curar a una niña? Ajá Y por eso estaba haciendo las pruebas con Pepito Pero la llamada dijo Está pinche muerta Ajá Y resulta que no, no estaba muerta ¿Qué? No puede ser Ajá Lol ¿Han dicho algo en las noticias sobre la paciente involucrada en el incidente del error médico? Oh, debe haber sido difícil para ella también He oído que la han trasladado a otro hospital Corre que ella Me encuentra bien, doctor A veces eras pendeja, igual que tu madre, güey No estás viendo que está chillando Bicho momento emotivo, güey Este pinche niña pendeja Zapa en la nuca Estúpida Entonces Soy tan buen padre Está viva ¿Te deberías apurarte? Soy tan buen pap La niña Son chorizos ¿Qué son chorizos? Sus colitas Nadie te preguntó si son chorizos O si estaban bonitas tus colitas Manos a la obra O esto aún no ha terminado Manos a la obra, doctora Yo voy a esto, aún no ha terminado Manos a la obra, doctora Sí Por supuesto Qué bueno que ya se fueron, la neta Tú me ayudarás, ¿verdad? Retiro lo que dije Continuaremos con el desarrollo de inmediato ¿Pero qué pasó con sus pacientes enfermos? Ah, los curé Ah, chingado Ah, ustedes de la causa y la cura Está claro Pinche, doctora Así obtienes muchos pacientes Ya veremos el documental de Netflix Mi vínculo con la chemis Ha aumentado Nuestro padre Doctora de Callejón Qué feo se oye, güey Le corté mucho el pelo Perdón, se fue la cabeza Hoy iremos rápido Así que es posible que sientas un poco de dolor durante la prueba Siento que es anal Será sorpresa Lo siento Tú aguanta ¿Vale? Ay, Dios Lo haré por mi, güey Lo haré para hacer un Ok, lo haré por mi, güey O lo haré por ti Lo haré para hacer un buen botón para Kechi Yo Lo haré por ti Yo digo que lo haré por ti Lo haré por ti No, ni botón Tu opción no está disponible Mi opción Mi opción cuatro Tienes mucha labia Ay No sabía Tienes unos labios vaginales bien cabrones, güey Sí, güey Oye, tienes mucha labia Gracias O labios ese dices como tienes mucha palabra Mucha facilidad de palabra Pero se escucha raro de un doctor ¿Te imaginas decirlo eso mientras estás teniendo sexo? Así como Oye, si eres buena labia No están teniendo sexo para decirlo Pero no la he Pero imagínatelo Ponder the question Ah, qué rico, güey ¿Has visto a Takemi? What if labia, Premier Has ponderiado si tuvieras labia? De acuerdo A la consulta Y deja a tus amigos allá ¿Colaborar en un serio clínico? ¿Para qué quiero coraje? Si necesito coraje máximo para hablar con ella Pinche juego Está muy mal hecho eso Eso es todo por hoy Cuídate Te hablan, ¿no? Pinches dos cuadras, güey Anda, hola ¿Has experimentado algún cambio? Han pasado cinco segundos Te he presionado mucho hoy Lo siento Pero no voy a desperdiciar la oportunidad Recuperaremos el tiempo perdido ¿Crees que ya me cabe a Kechi? Madre mía No sé No sé qué me pasa Me ha embargado la melancolía Qué pena me doy ¿Cómo te embargó la melancolía? ¿A qué le debes? Verás, la clínica no se paga sola Mi hua nunca se rendirá Perdón Es que iba a decir rendirá, pero no Mi hua nunca se rendía Yo también tengo que luchar por ella ¿Se dice a por ella? Sí, exacto Elijan Ah, por ella o por ella ¿Te estaré animando o hay algo que pueda hacer? Te estaré animando Te estaré animando Te estaré animando entonces Gracias Gracias Saber que me apoyas me arma de valor Ya casi está listo el fármaco Solo hay que perfeccionarlo un poquito Ah, mira Bueno, será mejor que descanses Recuerda que puedes llamarme cuando quieras ¿Cuándo me voy a poder sentar? Eh, tres días Ay, güey Sí, para que no se te abra la cicatriz Bueno Vale Buenas noches Es de tarde Buenas noches, dije Noches, duérmete Ahora Y listo Pepito ¿Cómo vas con tu entrenamiento de botón? Hijo de la chingada Ahorita que me están en esto, ¿verdad? La ropa sucia, llévala Me hablo inmediatamente, Pepito Soy tu guardián Ay, no En la iglesia, güey Cúdrete ¿Qué día estamos? El peor terror de la vida, güey Que una mujer te diga En la iglesia hoy ¿Qué? Qué horror Imagínate que alguien Te lleve una cita en la iglesia No Que solo mis tíos lo harían Una cita ¿Qué haces en una iglesia, güey? Solo te quedas viendo hacia adelante ¿Dónde está el mate? A una persona leyendo un libro y ya Echándole agüito a un panecito y ya A ver, espérense Porque dice Ve al mate café ¿Dónde está? No me acuerdo Ah, no sé ¿Hemos ido al mate café? Creo que sí Hemos ido una vez Persona 5 location En Akihabara Ok Claro que está en Akihabara Sí, claro que está ahí Sí, ya me acordé Sí Akihabara, Akihabara Vamos con Okabe Ciudad electrónica No me voy a dar cuenta No me voy a dar cuenta que tienes paraguas Esta miré un muñito Ah, sí Café Se ve medio creepy Que se vea una cara así con una sonrisa Sí Sí Como está esperando que sea un manga de terrores Ya puedes usar Viajes Rápido Para ir a la cafetería de sirvientas De Akihabara Y usé llamas feo en español Sí Cafetería de sirvientas Ordena lo que quieras No existe nada así en México Sí, claro que sí Claro que sí Una mate café Claro que sí Hay varios Sí, hay un chingo Ya llegó Japón a México Sí, güey Una vez dicen que un japonés fue a un mate café en México Güey, se deprimió llorando Porque dice que estaba de la mierda Pero Creo que si un japonés no le gusta Tal vez sea una experiencia agradable para los mexicanos Ajá Hay que ir un día Me gustaría ir un día Vamos al que está ya en La pica shop Ajá Ah, la que está por ahí Ahí hay un mate café Nos robamos el concepto Lo mejoramos y ponemos el nuestro Exacto Gentleman café Host café No, güey Mate café Ah, sí Full No tenemos que ir nosotros, güey Ah, o sea Hablo de ser El empresarial Ah, ya Ah, perdón El lado empresarial Nosotros Una cafetería de sirvientas Ay, pinche otaku Iguales no son mate café Iguales son frita calo Y a la cafetería de sirvientas Hará que pase el tiempo Pero tu encanto mejorará Y a la cafetería de sirvientas Recibirás una tarjeta de sellos Colecciónalos para obtener recompensas Nota Los sábados recibirás más sellos Puede que aprendas encanto Sí, a ver ya, cabrón Parece que Mil yenes Mil yenes Tiene cover Le pago todo La sonrisa a las mates Te pago la sonrisa estúpida Atiéndeme bien Pendeja Qué ambiente tan mono Tanto que es empalagoso Bienvenido a casa, amo Yo soy Clara Su torpe sirvienta Oh my god Amo Es su primera vez por aquí Ay, qué vergüenza Ay, qué vergüenza Ay, qué vergüenza Ay, Dios mío Ay, qué vergüenza Todo el mundo siente lo mismo La primera vez Esta es su casa Relájese Con esa situación No sé por qué me imaginé De que tuviera una cosa Intraven No se llegase Intraven Ah, cabrón Güey, no mames Uy, casi se me olvida Informar a mi primer cliente Qué despiste Aquí ofrecemos tarjetas de sellos Si reúne 20 sellos Le daremos un objeto especial Mis panties usadas Es probable, güey Por cada mil llenes que gaste Conseguirá un sello Me haría muy feliz Que los tuviera todos Esta Seatsnap Está haciendo Básicamente una serie De ir a diferentes Mates Cafés en Japón Hay uno que son monjas Hay otro que son demonios Había uno de Hay muchos de religiosos No sé por qué No sé por qué Hay uno de Hay uno de BDSM Y es como Eso sí me la creo Pero de bocas no me lo esperaba También Hay que hacer uno, güey De El concepto es Personas disfrazadas de árbol, güey Ajá Todos los que Tuvieron ese Make-tri café Plantas, güey Puras plantas Ajá Todos los que estuvieron en el fondo En la obra escolar, güey Es eso Me acuerdo Es que tenía una prueba De que fuiste el árbol De la escuelita Me acuerdo que fue No fue un make-a-fé Fue un bar Pero era como Hicieron cocteles personalizados Y ella pidió cocteles de Yandere, Zundere Este Creo que pidieron uno de Lolicon, güey Y le dieron uno con sabor a paleta No está rico Está rico, está bueno Es como ¿Cómo es el Zundere, güey? ¿Picante? Creo que sí Hay que ver ese video porque Bueno Después de que vamos a atacar con Titan Porque si no Si para allá se nos muere Pero Sí, tiene varios sabores Y te enseñan cómo hacerlos Porque No están ahí Y es como Ah, está muy chido Ha hecho toda una Toda una saga de Ir a bares A make-cafés, güey Hablar con las chavas Es como, ah, mira, qué interesante es Japón Sí Qué hermosa cultura, güey Qué increíble forma Se ha desarrollado el patriarcado aquí Sí Para mí El patriarcado Para mí El hombre El patriarcado, el hombre El representante del patriarcado local Bueno, ¿qué desea pedir? Ah, ¿qué quieren? Uh, amor Amor tortita Una torta de amor, güey Torta de amor Dale Tres mil yenes ¿Por qué no? Güey, es una torta de nata Va, güey Sí Una tortita amorosa, ¿verdad? Como guste, amo Más le vale que sea una torta ¡Una chancla vieja! ¡Hola! ¡Tragale una chancla vieja y una mata suegras! ¡Para la mesa 32! Esto me supera Tanto Esto Me quema las retinas Aquí lo tiene ¡Ay, qué rico! Ah, son los esos que son grandes Que son grandes Ay, yo quiero probar Ahora le pondré un poco de nata por encima Se lo pone debajo de la falda No, se lo mete por la falda Y de repente aparece ya Por eso, exacto, exacto Lo mete abajo y ¡boom! Ay, mira qué espesita sale ¡Oh, Iu! Iu, ¿qué pedí? ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pedí? ¡Oh, por Dios! ¿Qué hizo un bucaki esta perra? Con el cariño que le he puesto Debería haberse dado cuenta Mientras lo estaba preparando Digo ¡Miau! ¡Oh, por Dios! Ambo Esto es para demostrarle Todo mi cariño ¿Me perdona? Me encanta que atrás vemos a los clásicos atacos Claro ¿Y entonces? Somos tú y yo, Premier ¿Qué le haces? ¡Por eso tiene una evolución! ¿Dónde está Parodias? Ay, es el de café Que no vemos su cara Pero tiene colitas Yo soy calvo No, ese no, este Tiene la mochila como tú la usas Sí Y luego tiene chamarra como la que tengo ¡Güey! Somos nosotros Pero está muy delgado el otro, güey Ahorita tengo el pelo más largo ¿What if? Vámonos a vivir a Japón, güey Sí, güey A vivir la fantasía Tendríamos bueno el ligue Pero raro Sí O sea, sería bien Así es Seríamos mucho pegue Pero como que esperarían cosas raras de nosotros Porque somos extranjeros Ajá Yo ando Jamás he conocido a una persona tan amable como mi amo Al menos sé Ella No, Pepito es asiático Nunca hagas eso, Pepito Enfrente de una mujer, por favor ¡Jay! No, es eso ¡Jay! Y le tembló la mano Si se lo comió el cabrón Eso ha sido Si se come la hamburguesa, güey Se va a comer Excepcional Sea como sea Creo que has aprendido a caerle bien a la gente Social link activado Eso es una mentira Ella es amable porque tiene que serlo Siendo todo el caos de hoy, amo Pero me alegra tener un amo tan amable como usted Quisiera ir a donde me tratan feo Hay unos mates donde te tratan feo Nada más para divertirme ¿Qué clase de quién que es eso? Hay un negocio, no me acuerdo Creo que es en Nueva York De mujeres de color que te tratan bien culero Pero es bien cagado, güey Pero es la onda, güey Ajá También Es un mate café, güey Pero no puedes decir mate Porque en Estados Unidos sí es como racista Sí Ya, tóquetes Es el café que te dicen ¡Oh, hell no! Hay sellos, sellos Tengan un buen día Genial estar esperando su próxima visita Te voy a pagar el hospital, señora No te preocupes ¿Se deja propina en Japón? No Para nada Se ofenden si lo haces ¿En serio? Sí Está totalmente prohibido Qué bueno Ay, vamos a leer Terminaría Sí, lo que sea, güey Flor Villar Sí, es libre, güey Es como lee lo que quieras Bueno, viendo Parece que hay uno cerca de aquí ¿Qué? ¿Mate café? Claro, es un chingo, güey Sí, sí, pero viendo así la distancia de mi casa Este Ah, ok Sí, hay uno muy cerca ¿Se llama Otamón Presents Make Café? Güey, abriste ¿Cuánto tardaste, güey? Abriste Tengo a gente escuchando Ah, ya veo Ah, ¿soy yo? Sí, soy yo Sigamos donde no le dejamos la última vez En la Revolución Francesa Le puedes darle a gracias Después de ejecutar a la realeza Los revolucionarios tomaron el control de los juzgados Hábleme más fuerte, profesor Todos aquellos que se oponían a la revolución eran Ejecutados Y baja tu micrófono porque como que estás en tu nariz Sí, está raro Ahí no expulsas el sonito Métele los mocos No obstante A los revolucionarios también se les consideró Despostas Despotas Despotas, muchas gracias por corregirme, mijo Déjame decirte algo, paroles Qué bueno que vamos a acabar el episodio aquí Porque lo que sigue es el palacio Y eso tarda un buen rato Ah, ya veo Entonces hubiera sido un episodio quinto más largo Menos Ataco Antaitán para parodias Y fueron muchas cosas que ya no pude leer Y muchas personas fueron ejecutadas durante la revolución francesa Y todas estas ejecuciones fueron posibles Gracias a la invención de un artefacto en particular Espérese, ¿de cuál estamos hablando? Hubo un chingo El del peguin, güey No, no el artefacto ¿Cuál revolución? Y Pepe echa un vistazo No sé, no puse atención, güey Es una guillotina Ah, es el aparato de circuncisión Aquí metes tu pito y te circuncisan Se usaba para las ejecuciones en masa Por un momento iba a decir en misa Pero casi es igual Era casi igual Era un evento religioso ¿Sabes quién inventó este artilugio? ¡Hitler! Luis XV ¡María Antonieta de las Nieves! José Ignacio Guillotín Ignacio Guillotín Eso es de cultura general Y aparte dice guillotín Sí, dice guillotín Yo no sabía que era José Ignacio No, pero Jamás había escuchado que él lo había hecho No, yo tampoco ¡Exacto! Sí, así lo sabía Lleva su nombre Sí sabía que estaba nombrado por él Por cierto Charles Henry Sansón El famoso verdugo Se dice que asesinó A 2.800 personas Valiéndose de la guillotina Todos eran franceses ricos No hay perro Parece cruel Pero un método de ejecución rápida E indoloro Que no discriminaba por clase social ¿Se podrían morir por guillotina? ¿Lo harían? Eh, no No No, ¿verdad? Ver tu cuerpo Y ver todo al revés Y no poder respirar Sí, güey Porque es cierto Tu cabeza vive como unos 15 segundos Sí Estaría perro No sé, me da cosa la idea Que decían que cuando agarraban las cabezas Decían que siguen parpadeando Sí No, porque fue un güey que dijo A ver Que le iban a ejecutar Dijo, a ver gente Chequenme porque voy a seguir parpadeando Y me dicen Y para que sepan cuánto dura la cabeza viva Después de morir Porque le dicen su nombre Para ver si reacciona Parpadeó, no Pero ese güey parpadeó como 15 segundos Y lo dijo Voy a parpadear como loco Para que vean cuánto dura una cabeza viva Después de la Fue como Bueno, me van a matar Al menos hagamos un experimento Me da horror la idea de eso Hagamos ciencia con eso Me da horror Sí, güey Prefiero un balazo en la cabeza Porque es como pum, ya Porque no vas a poder respirar Porque obviamente a Dios Conexiona tus pulmones Sí No vas a poder hablar No vas a poder mover nada Apenas si vas a poder mover Tal vez tu boca Pero será como Tengo una boca y no puedo gritar Es como No me graban un balazo, güey Porque es algo que alguien más Tiene que limpiar También ¿El qué? Darte un balazo en la cabeza Ah, sí Creo que eso no lo leí Pero bueno Está bien, güey Como que estaba más serio Que este pendejo ahí, ¿no? Yo, si me muero por orgasmo, güey Estaba viendo un episodio de caso Estaba viendo un episodio de caso cerrado, güey ¡Caso cerrado! Te voy a contar, güey Una mujer trans Estaba penetrando un hombre, güey Y que se muere, güey ¿Quién? El hombre Y ella se quedó atorada Es como el juego de Geralt Pero más macabro No, se quedó atorada, güey No se desat... No, güey, sí No, se quedó atorada Tuvieron que llamar a paramédicos Tuvieron que llamar a paramédicos Sí, qué horror Y lo mejor todo es que obviamente La mujer trans Porque no eran pareja Él estaba engañando a su esposa Oh Entonces la mujer trans Le habló a su esposa Oye, le pasó esto a tu marido Y la esposa habló al 911 Y el güey se le murió ahí Sorry, fuck your husband Porque la historia completa decía La mujer No es que él me dijo Que su fantasía Era que lo penetraran en la madre Y dice Yo sabía que no Porque él actuaba Como que ella sabía lo que hacía Pero de repente se puso tieso Y hizo así Y ya no se movió Oh, le dio un paro Casi, casi Y ella se quedó atorada ahí Y es como Ah, qué horror, güey Ah, juego de Gerard Pero más macabro Ay, cabrón ¿Qué oíste eso, Pepito? Pinche conversación De los de atrás, Pepito No mames Los de atrás son de huevos Güey, júntate más con ellos Mándale a vergan Culero Ya se te escucho, Morgana ¡Profesor! ¡Pepito tiene un gato! Ya vi que tiene pussy Guau, guau Ay, mira nada más Un gatito Que hay que pussy La revolución ¡Te va a violar, Morgana Aguas! ¡Ah! ¡Ya me voy! ¡Es un vato furro! Voy a correr ¡Pinche vato furro, güey! ¡Pinche vato furro! Después de clase Solo nos queda lo del aviso Y de hecho sí, continúa el aviso Pero antes es hora de decir Nos vamos a guardar Para llenar más tiempo Para llegar bien a los 30 minutos Ahí está ya Y tengo que sacar a las perritas Gracias por vernos No olviden darnos like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente capítulo De Persona 5 ¡Royal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!